Si espera por favor no te vayas, sabes la temática de hoy es la carrera, que nos espera nosotros en la carrera, cuando hablamos de carrera hablamos acerca de o queremos comprender de que estamos estudiando lo que es el atletismo, a mi me gusta correr, no se usted, en una ocasión yo estaba corriendo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que duré un año corriendo, un año corriendo fuerte, si porque quería prepararme para ser militar en mi país y hoy puedo darle gracias a Dios que no soy militar, gracias Dios, gracias a Dios que no soy militar, quiero hacer una oración, iniciar esta oración al Dios del Cielo, Señor en el nombre de Jesús nos encontramos delante de tu presencia para darte las gracias por este día tan maravilloso que tú nos has dado, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias porque eres santo, gracias porque eres glorioso, gracias porque eres majestuoso, digno de ser alabado, Señor, digno de ser exaltado, Señor, digno, Señor, eres tú, Señor, mira la persona que está detrás de la pantalla, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que seas tú que te puedas glorificar de una forma sobrenatural en sus vidas, Señor, y que tu amor siempre se haga presente en cada uno de nosotros, Señor, tu amor es verdadero, Señor, tu amor es importante en nuestras vidas, Señor, sin ti nuestra vida no tiene sentido y hoy venimos delante de tu presencia a darte las gracias, Señor, porque tú vives, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres glorioso, porque eres maravilloso, misericordioso, sabes, cuando nosotros estamos en la carrera como cristianos, vamos a tener una serie de acontecimientos y te lo voy a decir, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones, recordándote que lo mejor está por venir, que cosas grandes vienen a nuestras vidas en el nombre de Jesús, sabes, momentos de angustia, momentos de dolores, momentos de alegría, momentos de emociones, momentos encontrados en nuestra vida, y nosotros como seres humanos llevamos una carrera, la carrera de la vida, esta semana que pasó hace casi prácticamente 12 días, mi papá culminó la carrera acá en la tierra, y pienso yo, y gracias al Señor fue ganador, se le otorgó la vida eterna, la salvación de su alma, que tanto él anhelaba, y la vida continúa, la vida sigue, a pesar de que las personas se vayan, nosotros tenemos una carrera, los seres humanos, y la carrera es la carrera de la vida, desde que iniciamos, iniciamos con una carrera, por ejemplo, cada uno de nosotros fueron, fue protosuario, ese protosuario rompió un ovario, y nosotros íbamos nadando con nuestros hermanitos, con los diferentes protosuarios, ahí nadando, y nadando, y sabes, fuiste ganador de esa carrera, hoy en día estamos celebrando unos Juegos Olímpicos, y te explico un momentico para, para darte la palabra de Dios en el libro de, de Marcos 6, 15, dice, y le dijo, y dice, para que finalmente se apareció a los once, quien se apareció Jesús, finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y le dijo, y por todo el mundo, esta es la carrera de un buen cristiano, escúchame, una carrera espectacular para un buen cristiano, dice, y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere, lamentablemente le toca la condenación, y estas señales seguirán a los que creen en su nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieran cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y ellos saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Oye, cada uno de nosotros como cristianos, tenemos una carrera, una carrera de la predicación de la palabra de Dios, la estoy haciendo, estoy predicando la palabra de Dios, no sé cuántas personas se han entregado realmente con este mensaje que estoy llevando, pero sé que Dios está haciendo algo, sé que Dios se está moviendo en la persona que necesita a Dios. Bueno, carrera, cuando te hablo de la carrera, es un proceso que el ser humano realiza, quizás con su cuerpo, quizás llevando un objetivo claro en su vida, llevando una buena planificación. Sí, una carrera puede ser una carrera universitaria, una carrera puede ser de atletismo, una carrera puede ser de lo que estamos hablando, que es la carrera de la vida. Y cuál es la carrera más importante que hay, la carrera de la vida. Porque si nosotros buscamos de Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. El que cree en mí no verá muerte, sino siempre vamos a estar con vida en Cristo Jesús. Pero, te confieso algo, estamos viviendo actualmente unas competencias que se están dando, las competencias olímpicas que han sido las competencias más viejas de la antigüedad del ser humano, han sido las que llevan mayor renombre, competencias olímpicas. Y allí, hay diferentes tipos de carreras. Una de esas carreras es la carrera de relevo, de pasarse un, la carrera de obstáculo. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida no hemos tenido obstáculo en nuestra vida para poder llegar hasta donde estamos? Y te has levantado, y has progresado. ¿Por qué? Porque crees en ti. Porque tienes esa fe y esa certeza de que sí vas a lograr las cosas. Entonces, la carrera te permite lograr objetivos. Ellos, en un momento dado, los atletas de alto rendimiento, ellos se están preparando, tienen muchos años preparándose, quizás desde niños, porque llevan un sueño en su vida de hace mucho tiempo. Quizás este sueño lo quieren lograr y cautivarse con estos sueños tan inolvidables. Porque quizás esa persona que lleva esa carrera en su vida, por ejemplo, te estoy hablando del atletismo, que es una carrera que va, quizás carrera de diferentes tipos de metros, metros o kilómetros, que esa persona corre o que esa persona se desplaza. En ese desplazamiento hay una actitud. Hay una actitud y esa tiene que ser una actitud positiva. Sí, definitivamente tiene que ser una actitud positiva, porque para poder llegar a la meta y ser el número uno, wow, es algo súper genial. En una ocasión pude visualizar una carrera de atletismo, donde la muchacha la daban como la número uno, la número uno de esa carrera de atletismo, porque era la mejor, era la que más se destacaba. Todo el mundo pensaba que esta muchacha iba a ganar la carrera. De pronto, aquella muchacha empezó a correr y a correr y se le desmayó una pierna, o sea, le dio un calambre y en ese calambre se cayó. Y resulta ser que el papá se dio cuenta y la tomó por las manos y empezaron a correr los dos juntos. Qué bonito es hacer una carrera en equipo. Qué bonito es sentirse allí unido y mira, la Biblia dice que en donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Dios. Y en medio de esa carrera, en medio de ese enfoque que tú lleves o que tú llevas como persona, en medio de ese enfoque resulta ser que vas a encontrar el éxito en tu vida. Porque si tú te direcciones al querer alcanzar tantas cosas bonitas en tu vida, pues si tú te lo propones, si hay persistencia, si hay perseverancia en lo que estás haciendo, pues lo vas a lograr. Pero esto es cuestión de querer lograr las cosas, de querer tener perseverancia en nuestra vida, de querer asumir con responsabilidad eso que tanto tú anhelas, eso que tanto tú deseas, porque a lo mejor estás buscando en tu vida que te vaya bien, que te salgan las cosas bonitas. Bueno, te voy a confesar, había una venezolana corriendo este año en el 2024 y esta venezolana iba detrás de la estadounidense y esta muchacha empezó a correr y empezó a correr y le ganó quizás las potencias de atletismo, le ganó y no se dio por vencida, ella luchó, ella alcanzó su meta, alcanzó el éxito, lo logró, pero ¿qué tuvo que hacer esto? ¿qué tuvo que hacer ella para poder lograr esa victoria? Para poder lograr esa victoria hay que correr, hay que practicar, hay que si te caes te tienes que levantar, no quedarte allí en el piso frustrado, no, para nada. Aquel padre tomó a su hija y aquel llegó, siguió corriendo con su hija y su hija no se dio por vencido, no. Todo el mundo en esa carrera no recuerda quién llegó el número uno, ahora en la actualidad, pero cada uno nos damos cuenta que esto es una moraleja, que en equipo es que se hacen las cosas. Cada persona que anda allí en el atletismo tiene un equipo de trabajo y en ese equipo de trabajo es que nosotros nos tenemos que afianzar y saber que no estamos solos, saber que Dios está con nosotros y que si Dios está con nosotros, ¿qué en contra nosotros? Yo te bendiga, yo te guarde, comparte, dale like, dale corazoncito, recuerda suscribirte a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones. Amén.